Buenos días comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y continuamos con los vídeos instructivos de las funciones de la calculadora Casio ClassPad 330 y 330+. En este caso vamos a ver la función rewrite, que sirve para cuando tenemos ecuaciones sin ecuaciones, con operaciones tanto de un lado como del otro del igual, unificarlas todas del lado izquierdo para que nos quede nuestra ecuación igualada a cero. Vamos, arrancamos, vamos primero a la función main, que es la función principal, allí seleccionamos action, seleccionamos equation inequality y seleccionamos rewrite. Una vez que nos aparece nuestra función rewrite, escribimos nuestra ecuación. Yo ya tengo preparada una que voy a pegar aquí y voy a cerrar el paréntesis. Bien, en este caso es una ecuación que tiene valores de x con distintos exponentes y distintos signos, raíces cuadradas que están siendo multiplicadas por distintos constantes. Fíjense que acá escribí 5 por, y acá escribí menos 14 raíz cuadrada, lo cual es lo mismo y se sobreentiende que es una constante que está multiplicando la raíz cuadrada. Y también tiene fracciones con denominadores, con x en los denominadores. Escribimos nuestra ecuación cualquiera y seleccionamos ejecutar. Y ahora aquí ya tenemos nuestra ecuación. La calculadora automáticamente pasó todas nuestras operaciones del lado izquierdo, realizando los cálculos, tanto de las fracciones como de los exponentes, unificando las x de iguales exponentes, y los igualó todos a cero. De este modo nos ahorramos mucho tiempo y comodidad. En este caso es una ecuación sencilla, pero ustedes pueden ponerle distintas operaciones para que sea más compleja, y esto va a ser de gran ayuda. Bueno, espero les haya gustado este video, no dejen de suscribirse y darle click a la campanita, así les llegan las notificaciones de próximos videos que estaremos publicando próximamente. Hasta pronto.